caso manises valencia españa el caso manises está considerado el suceso más relevante en la historia de la ufología española lo que ocurrió aquel 11 de noviembre de 1979 en valencia españa sigue sin tener una explicación razonable aquella noche el vuelo jk 297 de la ya desaparecida compañía tae un supercaravele con 109 pasajeros a bordo tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de manises el piloto saen de tejada que acababa de despegar de mallorca con rumbo a tenerife observó en torno a las 23 horas aproximadamente unas luces rojas que se acercaban peligrosamente al avión inquieto el piloto alertó de lo que estaba sucediendo pero ni el centro de control de barcelona ni el de madrid detectaron nada en el radar el piloto intentó esquivar el tráfico que las echaba y ante la imposibilidad de hacerlo y la peligrosidad de la situación decidió realizar un aterrizaje de emergencia en manises a las 0 horas con 40 minutos un mirage del ejército despego de la base de los llanos y en ocho minutos ya sobrevolada valencia el piloto el entonces capitán del ejército del aire fernando cámara no tardó en encontrarse con esa gran luz roja que permanecía estática sobre el aeropuerto y aquella luz aunque mi radar no detectaba nada yo volaba unos mil kilómetros por hora y cuando la alcance aquella luz pasó de estar estática a volar delante de mí a la misma velocidad era consciente de que ese objeto me estaba detectando porque se dispararon todos los sistemas de amenaza de mi avión pero yo sólo podía verlo con mis ojos el caza militar pidió permiso para entrar en velocidad supersónica pero en cuanto se acercó un poco más el objeto igualó su velocidad lo persiguió hasta zaragoza el misterioso caso manises tuvo un gran impacto mediático desclasificado por el ejército del aire en 1980 se ha buscado muchas explicaciones al incidente la más reciente de todas indicaban que las luces podrían ser la llamarada de la torre de combustión de la rifinería de escombrera junto a cartagena españa el piloto de aquel casa fernando cámara no estaba de acuerdo con esa explicación oficial conozco muy bien escombreras he visto cientos de veces sus llamas desde el aire el que dice esas cosas ni ha volado un avión ni sabe lo que es estar en el aire sabré yo lo que vi además esa luz iba a dirección a zaragoza y no hacia abajo hacia escombreras anexo un supuesto audio grabado ese día en manises en la descripción del vídeo les dejaré el enlace donde están todos los audios y varios documentos sobre este caso barcelona taylor 97 taylor 97 dígame confirmamos que tenemos algún tráfico próximo a nosotros a nuestra izquierda aproximadamente unas 4 o 5 millas 297 en negativo no hay tráfico notificado tenemos nuestras señales de luces rojas ahora unas 3 millas a las 10 de nuestra posición aproximadamente a la misma altura a las 10 de la posición a unas 3 millas a la izquierda de su posición ahora afirmativo 297 gracias si cuando pueda me informe a usted sobre ese tráfico 297 no tenemos información de ningún tráfico procediendo en esa ruta es usted el único que procede Ibiza-Alicante muchas gracias, es posible ese tráfico el avión es un tráfico y está aproximadamente en la altura ahora estamos mirando el auto del 250 este tráfico andará por entre 23 y 26 297 recibió, gracias 297 me confirma el tipo de avión que puede hacer este tráfico 297 me confirma que si va en la misma dirección afirmativo no tenemos cadáver más cerca 297 solamente puedo ver dos luces rojas fijas sin flashing 297 no tenemos ningún tráfico notificado a los alrededores también hemos llamado a Palma para ver si fuera a nivel 240 inferior y nos ha dicho que no tenían ningún tráfico notificado 297 297 he incrementado el rate de ascenso a resto y de a través de 280 y el tráfico este sube mucho más rápido que nosotros y se acerca cada vez más 297 recibida 297 pongo rumbo a Valencia 297 recibida 297 oye pase de frecuencia a la 3365 3365 tal 297 297 desea que comuniquemos con algún interceptor de la defensa usted ahora mismo ha estirado a 290 mantengo 290 me voy para Valencia rumbo a Valencia de acuerdo desea que llamemos algún interceptor de la defensa es posible sin información porque el tráfico está a menos de media mila y ahora mismo ha bajado un montón ha bajado ahora debe estar con los 3.000 pies para debajo de nosotros de acuerdo vamos a comunicar con defensa por si se ha ganado de acuerdo ahora mantengo 290 me voy al borde Valencia recibido nosotros hemos puesto el primario a ver si localizamos algún tráfico y no nos sale nada notifique mientras sea posible la posición del tráfico de acuerdo manteniendo de momento 290 el tráfico se establece otra vez a nuestra altura casi a unos 280 del nivel está subiendo otra vez y lo tenemos a una media milla aproximadamente de acuerdo rumbo a Valencia ahora está de 297 390 oye mirar si en radar veis alguna cosa al sur oeste de de Ibiza a sur oeste de Ibiza si no nos vemos nada si vale caso Yad 1628 Japón se trata de uno de los casos más conocidos en la ufología el cual se involucra a una tripulación japonesa sucedió el 17 de noviembre de 1986 y ha marcado de por vida a toda una tripulación en especial al capitán de la nave Kenyun Terauchi el suceso paranormal le ocurrió a la tripulación del avión JAL Boeing 747 vuelo 1628 durante la puesta del sol volando sobre el este de Alaska tres objetos no identificados fueron observados por la tripulación principalmente por el capitán Kenyun Terauchi un veterano piloto militar con más de 10 mil horas de vuelo y su copiloto Takanori Tamefuhi además del ingeniero de vuelo Josio Tsukuba el incidente ocurrió a más de 900 kilómetros por hora a una altitud de 11 mil metros descartándose así que pudiera tratarse de algún globo se trataban de objetos mecánicos con tecnología fuera de este planeta Terauchi divisó lo que parecían ser dos objetos extraños a su izquierda justo en el lado contrario de la puesta del sol situados a unos 2000 pies alrededor de 600 metros por debajo de su posición el capitán dedujo por su tamaño velocidad y forma de maniobrar que se trataba de algún tipo de avión militar este primer contacto con los objetos voladores sucedió a las 17 horas 11 minutos sin embargo la situación se volvió preocupante cuando alrededor de las 17 horas 18 minutos estos objetos tomaron la delantera del avión y se situaron a 150 y 300 metros aproximadamente del Boeing 747 los movimientos de ambas naves estaban fuera de toda lógica para el capitán como si las mismas no fueran afectadas por las normas de la gravedad el capitán del avión llegó a describir posteriormente este movimiento aceleraba luego se paralizaba segundos después volaban a nuestra velocidad y dirección en un instante cambiaban de rumbo en otras palabras el objeto volaba venciendo la gravedad los extraños propulsores de la nave llegaron a sentirse dentro de la cabina en forma de calor cuando las luces de la ciudad de Firebank Alaska comenzaron a iluminar el objeto el capitán Therouch percibió el contorno de una enorme nave en su lado de babor del tamaño de dos portaaviones y con forma de nuez Therouch por supuesto solicitó un cambio de rumbo para alejarse del objeto pese a que la base militar logró captar algo el radar del pequeño aeropuerto de Firebanks no logró captar nada en sus radares este caso es uno de los más conocidos de la ufología existe un documento desclasificado que trata sobre este acontecimiento debajo en la descripción del video te dejo el enlace de dicho documento en la descripción del video en la descripción del video